Música Seguimos resaltando a los deportistas tulueños quienes dan lo mejor de sí para representar en justas departamentales y nacionales al municipio de Tuluá. En esta ocasión resaltamos a Miguel Ángel Gómez Agudelo, quien a su corta edad solo lleva practicando 4 meses la disciplina del baloncesto, tiempo en el cual este deporte le ha aportado varias cosas en su vida. Ha aprendido varias cosas, valores, como el trabajo en equipo, la tolerancia y el respeto. Yo he decidido estar aquí en baloncesto por medio de mi papá, porque mi papá un día me trajo y entonces, porque un señor vino de Estados Unidos y entonces vino a traducir lo que él decía. Como mi papá es de Estados Unidos, entonces traducía. Entonces yo vi a las niñas entrenando, entonces a mí me gustó. Entonces yo le dije al profesor pequeño, pequeño yo me puedo escribir, entonces me escribieron, le pasé todos mis datos y entonces me empezó a gustar. Vine el primer día y me gustó y luego empecé y empecé. Para el joven promesa del baloncesto tulueño, aspira a iniciar su etapa competitiva el próximo año. Espero estar en competencias, en torneos y pasar a los departamentales. La invitación es para que los adolescentes practiquen este deporte. Los invito a que se vinculen acá en baloncesto, es muy bueno, les va a dejar algo y les va a enseñar. Miguel Ángel Gómez Agudelo a sus ocho años se perfecciona para ser el mejor en esta disciplina de baloncesto.